Camino largo me lleva a ti, hacia la casa donde crecí, siento la brisa Oigo el canción, de los recuerdos que en mi corazón, cada paso acerca más y más, a ese lugar que no deja de esperar Regreso al hogar, al calor del sol, las paredes llenas, de amor y control Dame tu abrazo, hazme sentir bien, y al cruzar la puerta, todo está al revés Respiro y me siento rodeado de paz, el aroma me susurra, bienvenido estás Pasos firmes, ya casi estoy, a la puerta que guarda mi voz Pasos firmes, ya casi estoy, a la puerta que guarda mi voz El jardín testigo de mi niñez, donde cada flor cuenta una vez Y en cada rincón encuentro un pedazo, de risas y llantos, de abrazos, de abrazos, de paso